Bienvenidos y bienvenidas a Curiosamente, un laboratorio de ideas para explorar en casa. Cuando sale el sol luego de una lluvia, tenemos grandes chances de ver un hermoso arcoiris. Pero no es necesario que esperemos hasta la próxima tormenta. Hoy vamos a aprender cómo hacer tu propio arcoiris. Para esto vamos a necesitar solo dos cosas, un disco compacto y una linterna. Bien, vamos a ponernos frente a una pared blanca, preferiblemente. Agarramos con una mano el CD, con la parte brillante hacia arriba, con la otra mano la linterna. Prendemos la linterna y apuntando hacia el disco desde arriba, en la pared se va a formar nuestro arcoiris. Para verlo mejor, vamos a apagar las luces. La luz blanca de la linterna se refleja en el disco y se descompone en sus colores principales. Lo mismo pasa después de una lluvia cuando sale el sol. En ese caso, las gotas de agua suspendidas en el aire reflejan la luz del sol y forman el arcoiris. Prueben acercándose más a la pared, van a ver que el arcoiris se vuelve más intenso, pero más chiquito. Y si nos alejamos, se hace más grande, pero un poco menos brillante. Podemos cambiar el ángulo con el que apuntamos al CD. Aquí va a cambiar de posición el arcoiris. Incluso aquí se ven dos arcoiris. Uno arriba del otro. Esto también pasa en los arcoiris del cielo. A veces se pueden llegar a ver hasta dos o tres incluso. Triple arcoiris. Nuestro consejo para mentes curiosas de hoy es. Mantén despierta tu curiosidad. Nunca dejes de preguntarte por qué o cómo ocurren las cosas. Una buena pregunta es el primer paso para hacer ciencia. Esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Intentenlo en sus casas y pueden compartir con nosotros sus resultados etiquetando nuestra página de Instagram. Denle me gusta al video, compártanlo con sus amigos y no se olviden de suscribirse al canal del Planetario de la Universidad de La Plata. Así no se pierden los próximos experimentos. Hasta la próxima.